Vamos a empezar, las chicas de Instagram pidieron este video así que vamos a empezar con este iluminador cremoso de Vogue Cosméticos lo pones en todo el párpado y te sirve de primer en caso de que no puedas conseguir uno ponemos cinta porque yo quiero que este maquillaje hoy sea en un efecto como que me levante la mirada así que pones la cinta siguiendo la línea de agua hacia la ceja y voy a tomar de la paleta Mares del Sur este tono rosa para hacer el tono de transición que lo voy a llevar hasta adelante me encanta ese tono de verdad, es mate además que ayuda muchísimo eso de que sea mate para el tono de transición y de la misma paleta voy a tomar este morado, ahí no se ve tan oscuro pero es una gotita más oscura de lo que se está mostrando ahora sí se ve y aquí tenemos que tener en cuenta que va en la cuenca, en ese huequito que se hace ahí entre el huesito y el ojito, haces como una V y tienes que tener toda la paciencia y el amor del mundo porque esto tiene que ir súper bien difuminado, yo tomé más o menos tres veces sombra para hacerla como más intensa quería que el morado fuera bastante fuerte y difuminar, difuminar, difuminar ahora tomo este celeste, es como un azul aguamarina, un verde aguamarina, me encanta ahora voy a usar la sombra unicornio de Vogue en el tono ilusión es un rosa súper lindo, ilumina, divino y ese lo estoy poniendo ahí en el hueso sobre el tono de transición, súper disimulado, súper suavecito sí quiere un efecto brillante pero no, una locura esta es la sombra Alicia, Alicia es tan hermosa, es un verde tan precioso así que ese verde lo voy a poner sobre el celeste que puse de la paleta Mares del Sur Alicia se llama, igual de la moda unicornio y este precioso es Perlas de Oro ese Perlas de Oro lo voy a poner en la parte de adelante lagrimal tanto arriba como abajo fíjate que yo empecé con una brocha y luego me cambio a otra que es un poquito más tupida porque me parecía como más sencillo con la tupida difuminar hasta el momento no se ha difuminado ahorita voy a empezar a difuminar pero esto tiene que quedar súper fundido un color dentro del otro no se puede salir así como sin difuminar porque va a quedar muy rayado ahí, ese es el movimiento para un lado y para el otro para poder difuminar perfectamente la sombra que se funda una con la otra y ahí estoy difuminando la parte de arriba que se mezcla con el tono de transición lo mismo voy a hacer en la parte de abajo tengo que difuminar los tres colores con ese mismo iluminador Perlas de Oro voy a poner debajo de la ceja ahí una rayita y ahora sí retiramos la cinta y miren el efecto se ve súper chévere porque la cinta no te deja pasar la sombra para el otro lado lo que queda en la parte de abajo que de pronto se salpicó lo corregí con la misma esponja con la que me apliqué la base yo para estos videos ya hago primero como la base y las correcciones y todo eso y después sí hago los ojos sobre todo porque son pensados en que deben ser rápidos aquí estoy delineando con el delineador de boge el líquido punta pincel que me parece fantástico de verdad que estoy tratando de usar el plumón y el otro que parece un marcador pero ay dios todavía tengo que hacer un curso intenso porque es que yo adoro este tipo pincel me gusta delgadito no me gusta tan grueso y además le tengo mucho susto a la colita de gato gruesa y aquí estoy vamos con los labios este es el tono Martini de la línea mate de colorísimo líquido miren ese tono oh por dios Martini es espectacular definitivamente tiene una pigmentación muy bonita y se deja construir es decir que se deja dar una segunda capa si ustedes quieren ver todos los tonos yo tengo un video en el canal aquí mismo donde pueden ver todos los tonos de esa línea y vamos a iluminar con este iluminador de labios valga la redundancia que es también de la línea unicornio y se llama menta me parece tan lindo yo lo aplico a toques pienso que si lo esparzo como si fuera un brillo no va a quedar igual y como lo que quiero es el efecto de iluminación entonces me parece muy muy chévere así a toquecitos de hecho si tú quisieras podrías solo iluminar una partecita del labio nada más vuelvo a la sombra perlas de oro que es un iluminador precioso y ese lo voy a usar para iluminar las partes altas es decir los pómulos la nariz allí donde vimos debajo de la ceja el arco de cupido este es de verdad un iluminador precioso que le queda a todos los tonos de piel ok y acá ya tenemos el resultado espero que les haya gustado yo este video lo publiqué ayer en instagram son cositas que hago muy cortitas para instagram y pues me encantaría que por allí también me siguieran porque subo muchas veces cosas que no se suben acá al canal por allí en instagram también estamos con el cuento de canales donde se suben videos más larguitos entonces bueno por allí les espero bienvenidos me encuentran como clau melocotón chete un abrazo para todos ustedes que dios les bendiga y recuerden que sobre toda cosa guardada se debe guardar primero el corazón y darle prioridad a lo que realmente edifica un abrazo para ustedes chao